Me traigo el cantos que tiene visto desde la Mancoma, California. Una belleza. Merry Christmas, un sartén. Cactus otra vez desde la acera de enfrente. This is Christmas 2010, Cactus Cantina. Tenemos la Cactus Cantina visto desde la Wisconsin. Y seguimos. Tactus Cantina. Christmas. Navidad del 2010. La entrada por la Mancoma. Ahí tenemos el Cactus. Y en el Cactus. Y en el Cactus. Y en el Cactus. Y en el Cactus. Trabaja. Y en el Cactus. Y en el Cactus. Y en el Cactus. ¡Gracias! Aquí tenemos la montura famosa de Roy Rogers, plata, plata y cuero. En el seo indio, en el seo indio, flecha, flecha de mil ochocientos cincuenta. Y ahí tenemos un red set. Una camiseta. Indias. Hay dos mojillos y un cabellón mojito. Un finito. Y ahí con la llevada de cabello. En el otro, un mojito de calca. Vamos a bajar un mito de Navidad. ¡Monturas! Hey, ya! Ya, ya! Ya ya! ¡Sacaya! ¡Eh! ¡Sacé! No, 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 no.